Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con el segundo capítulo de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 1, digámosle así. Así que vamos a darle. Renueve partida, sí. Vamos a palos y piedras. Los llevaremos al mortero improvisado, teniente. Rápido, primo. Sí, teniente. Los rusos solo entienden de violencia, así que les hablo en su idioma. Una cara 98. Digo 98. ¿Qué más tenemos por aquí? Para mí... Bueno, será. No. No, era con... este. Lo tengo. Abajo, la base aérea está al frente. Vista en la mira, impacta con los helicópteros. Quietos, dispara e impacta a los helicópteros. Buen vuelo, hermanos. Vamos para allá. El perímetro de la base aérea está al frente. El segundo equipo nos cubrirá con el cañón. ¿Por dónde fueron? Ah, bajaron por acá. Alex, avanza. Echo 3-1 a Watcher. Las fuerzas locales avanzan hacia la base aérea de Barkov. Solicito apoyo aéreo. Recibido, 3-1. Esperen aquí, esperen aquí. Preparo un ataque contra un avión artillado sin marcar cerca de ti. Espera. Entendido. Prepárense. Atacaremos su blindaje. Tomaremos sus armas y su campo aéreo. Sí, Karim. Primos, luchamos para liberar a Urzikistán y recuperar nuestro país. ¡Por Urzikistán! ¡Por Urzikistán! ¡Por Urzikistán! Ha, puto que diga di ahí para. ¡Suscríbete! 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 ¡Alex! ¡Los drones están listos! ¡Derriba a los helicópteros! ¡Derriba un helicóptero! ¡Ah! ¡Nice! ¡No te arranques! ¡No es! ¡Ay! Tengo un poco de helado Así que... ¡Y también tengo un poco! ¡A переход! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te voy a botar! ¡Que me estaba borado! ¡No te voy a botar el problema! ¡No te voy a botar el horno! ¡No te voy a botar el horno! ¡No te voy a botar el horno! Buen impacto, justo en el objetivo, Alex. No, 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 no. No, 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 ya que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se le buguió la mochila. Me voy a dejar. Aunque en realidad me voy a llevar esta, no sé, me parece interesante. No se abre. ¡Carajo! Tenemos que pasar. Es el único camino a la pista. Ya sé qué hacer. Voy a derribarla. 3-1 a Watcher, vamos hacia la pista. ¿Dónde está el apoyo aéreo? 5-3-1, vamos a poner el pañito. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no traigo. Oh, este igual está violado, eso porque parece viola esta arma. Refugio está bajo ataque, no lo puedo enviar más, tiempo hermano. Ah, no traigo, no traigo. Oh, mierda. No traigo, tomando un molotov. Bien. Oh, Dios. No traigo, no traigo, no traigo, no traigo. ¡Escuchados! ¡Espejen el andar! ¡Aún quedan algunos infelices dentro! ¡Los oigo! ¡Alex, abre la puerta! ¡Cúbranlo! ¡Ah, espera, espera, espera! ¡Alec, entra! ¡Necesitamos esa armería! ¿Cómo se supone que va a entrar? ¡Ah! ¡Está cerrada! ¡Hay una escotilla arriba! ¡Alex, ayúdame! ¡Alec, salta, aquí! ¡Ah, ahí está la cocina! ¡Aquí, Alex! ¡Uno, dos, tres! ¡Despeja la armería, Alex! Última armería asegurada. Reabastécete conmigo. ¡Rápido! Los refuerzos enemigos están aquí. ¡La pelea aún no termina! ¡Vamos! ¡Cortaron la luz! ¡Nos van a acorralar! ¡No! ¡Atención! 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 ¡Nos necesitamos más potencia para esos tanques! ¡Nos! Uh, voy a ocupar el helicóptero Ah, ¿dónde, dónde, dónde? Clicculren, mirad, 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 mirad y mirad, mirad y mirad Indicante enemigo, aliviar, mirad, mirad Un poco de paisajismo aquí también. Quintado enemigo destruido. Ahora, desviento a pie. RPG, RPG. Se tiran. Objetivos destruidos. La pista no tiene enemigos. Cambio. Recibido, Viper 1-1. Aprecie el calor. No desaparecen. Vengo fuera. ¿Así que matan rusos? Solo a los malos. Esta es una gran victoria para Urziquistán. Gracias, hermano. Hacemos buen equipo. Sí, conseguimos tiempo. Pero Barkov contraatacará. Nosotros también. Alex y las fuerzas de la comandante Karim destruyeron la base de operaciones del general Barkov limitando la capacidad aérea rusa en Urziquistán. Hay que actuar rápido. Sargento Gary, gracias a tu información, rastreamos a la célula de Alcatala, autor del ataque a Piccadilly, en un edificio al norte de Londres. Tres equipos del S.A.S. entrarán por información. Si el lobo tiene en sus manos el gas robado en Urziquistán, debemos hallarlo. Atención. Podría haber civiles en el objetivo. Cuidado al disparar. Objetivos listos, muchachos. ¡Empecemos! Oh, bici nocturna. Bravo 6, por el patio trasero. Bravo 6, aquí alfa 2. Voy a entrar al callejón oeste. Entendido 2, adelante. Bravo 6, voy a entrar. ¡Oh, bici nocturna! 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 Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista. Realizarán operaciones en Oriente tras los ataques. Confía en el lobo algo. Pero esta operación fracasó así que ahora... ¡No, fracasó! Mis hermanos caídos se aseguraron de ello. Se suponía que iba a haber el nombre de muertos. Es de todos los canales. ¡De eso se trata! ¡Es el Reino Unido! ¡Líquídalos! ¿Crees que la gente anda por ahí pensando que va a volar en pedazos? Bueno, ahora... Ahora todos... ¡Acábalos! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Le fallé todo! ¡Uh! ¡No! ¡Pensé que esta tiba no... ¡Voy a entrar por la puerta principal! ¡Casi me mata el loco! ¡No! 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 Los blancos abatidos Respira Asegúrate de despejar este piso Primer piso asegurado Conmigo A las escaleras, ven Bravo 6, vamos hacia el segundo piso Detrás de la puerta 3-1, aquí arriba, ahora Recibido, voy Cuarto, despejado Despeja las habitaciones Con las habitaciones, con las habitaciones Piso asegurado Todos a las escaleras Se la puedo pedir, ¿no? Bravo 6, voy a tomar el tercer piso Cuidado al disparar Manos arriba Laura No, no, mi bebé ¿Cómo te muevas? Llévenselos Coyen ese niño Asegurado Último piso Adelante Cerrada Yo me encargo Captúrenos con vida Abajo ¡Al suelo! ¡No disparen, por favor! ¡Iban a matarme! ¡No te muevas! ¡Me cerraron aquí! ¡Acábala! ¡Dije alto! Despejado Atención, edificio asegurado Comienza en el barrido ¡Oh, carajo! Buscaba un puto detenor Menos mal que la eliminamos ¿Hicimos lo correcto, señor? Puedes apostar Tenemos la ubicación del lobo El ático de la casa de Alcatala Era una mina de oro Parece que encontramos al lobo Las comunicaciones se rastrearon Hasta el hospital de Ramasa En Utsikistán Donde se cree que está oculto El líder de Alcatala Las fuerzas de Farah Buscarán actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De Marín Se moviliza hacia el complejo Echo 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gas ruso robado Mis soldados confirman el asedio al hospital Alcatala usa civiles como escudos humanos Protegen a alguien O algo Cuanto más sepamos Todo despejado Es mi mejor francotirador Confía en él Y en mis soldados Los Marines quieren su venganza Ellos dirigen este Te dije que te ayudaríamos Y cumplirás tu palabra No lo hago por cumplir mi palabra A los invasores de mi país No les importa la vida humana El gas mata todo Hasta la comida de los jardines Al usar estas tácticas Eres mi enemigo ¿Sin excepciones? Cero Alcatala le dio a mi pueblo mala fama Y estamos pagando por sus crímenes Quiero que castiguen al lobo Te aseguro que estarás en la embajada Para la entrega a Price ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto acabe? ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente Descansa Mañana es un gran día ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer Yo cubriré esta esquina El hospital está al final del camino A medio kilómetro Iré atrás con los marines Eco 3-1 ¿Sargento Griggs? El mismo Dime Alex No lugareños aquí No es mi decisión ¿Eres Karim? La misma Buen trabajo con los rusos Pues muchas gracias Buena suerte Lucho, fuck La nariz Vamos Alex ¡Demon dogs! ¡Es hora de armar río! Verán que aquí hay muchos objetivos Cuidado con las ventanas Aquí los buenos tienen pinta de malos Es una mierda Siga el blindado y no te alejes Viper 3-5 Viper, ¿cuál es tu posición? Viper se dirige al norte No hay trampas en el rincón Salgo Combinas 3-1 ¿Puedes desarmarla? Ya voy ¡Demon! ¡Demon! Cinta cortada ¡Vance! Siga el blindado y no te alejes ¡Vamos! 3-1 Cerca del blindado Podría haber explosivo ¿Qué pasó? ¡Adelante! Todo despejado Demon Cinta cortada ¡Vance! ¡Alejes del blindado y no te alejes! ¡Vamos! No te alejes del blindado 3-1 Podría haber explosivo Pero no me ha elegido el blindado ¡Vamos! ¡Estoy herido! ¡Vamos! Si ya no tienes ¡Dátelo! Todo despejado Demon Cinta cortada ¡Vance! Siga el blindado y no te alejes ¡Vamos! 1-1 Cerca del blindado Podría haber explosivo Pero otra vez Si voy atrás me mató Si voy al lado me mató ¿Qué rayos? ¡Vamos! ¡Vamos! Demon Cinta cortada ¡Vamos! ¡Vamos! Siga el blindado Y no te alejes ¡Vamos! ¡Vamos! No te alejes del blindado 3-1 Podría haber explosivo ¡Vamos! 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 Si ya no tienes Tengo granadas de hum... No tengo despejado No tengo despejado Demon Cinta cortada ¡Vance! ¡Vance! Siga el blindado Y no te alejes No, en cierto modo Lo que tenía que hacer Era no acercarme Demasiado al blindado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metralladora a las 12! ¡Edificio azul! ¡Segundo piso! ¡Está muy lejos 3-1! ¡Desperdicias para admisión! ¡Dansen humo y blanquén! ¡Por arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Siga avanzando! ¡Vacen! ¡Entendido! ¡Vacen! 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 ¿Qué chucha? No, no hay casi. ¡Vengo, lo que digo! ¡Vamos! ¡Estás entendido! ¡Vamos a la manera! ¡Unos hay que tener los portales! ¡Vamos! ¡Vamos a Hugo para cubrirte y flanquea entre su lodo! ¡Vamos a Hugo! ¡Vamos a Hugo! ¡Vamos a Hugo! ¡Hay un tiempo! ¡Se acuerda en fuego! ¡Vamos! ¡Entrada la uva está aquí en línea! ¡Vamos a los perros! ¡Vamos a los perros! ¡Vamos a los perros! ¡Vejamos a los perros! ¡Vamos a los perros! ¡Vamos a Hugo! ¡Muéstranos cómo se hace! ¡Vamos a Hugo! ¡Muéstranos cómo se hace! ¡Muéstranos! ¡Nos vemos! ¡Carajo... ¡Suscríbete! Voy al primer piso. Subido 3-1, ten cuidado. ¡Despejado! Estoy atrás. ¡Voy hacia el segundo piso! ¡Ve ahí y dale sus palitos! ¡Me sorprendo! ¡Despejado! ¡Recibido! Todos los equipos, reúnanse con el convoy. Nos agrupamos en el hospital para encontrar al famoso lobo. Dimon-1-2 a Red Hammer 7. Nos disparan tropas que defienden la entrada sur del hospital. Solicito contención inmediata. ¡Cambio! Resilido Dimon-1-2. El Hammer puede ver la posición. Blanco adquirido. Aparece para peligros de carros. ¡Esperen! ¡Suscríbete al ataque aéreo en esta posición! ¡Suscríbete al ataque! ¡Suscríbete al ataque! ¡Suscríbete al ataque! ¡Yas! ¡Suscríbete al ataque! Dimon-1-2, aquí Red Hammer 7. Objetivo destruido. Zona despejada. Repito, zona despejada. Oh, puta la oje Camino despegado, vía libre para avanzar El vestíbulo de los hospitales en turno de entrada Tengo la entrada, parece estar codificada Ah, justo Centren sus disparos en la entrada Puerta, puerta Ha ido ¡Suscríbete! ¡Aquí sigue consumando el juego! ¡Qué enemigo al oeste! ¡Lo veo! ¡Objetivos muy bien! ¡Necesito que me cubran! Todas las unidades, estímulo seguro ¡No por no estar! ¡Demon Jigen de casa! ¡Capturemos al hijo de puta, Griggs! ¡Jujú! Y los FPS se me fueron al carajo, loco ¿Entendido? ¿Pero qué pasó? Uh, esta corta Creo que es la misma Ah, sí, pero creo que tiene más movilidad o algo ¿Pero qué pasó con los FPS? ¡No! ¡Carallo! ¡Carajo! ¡Están moviendo! ¡Tengo un operador! ¡Levanto! ¡Vamos! ¡Tengo un operador! ¡Está viendo! ¡Tengo un operador! ¡Mantando! ¡Entendido! ¡Carajo! ¡Esto que me cura! ¡Todas las unidades! ¡Vestímulo seguro! ¡El lobo no está! ¡Los Demon siguen de caza! ¡Capturemos al hijo de puta, Griggs! ¡Siviles! ¡Cuidado de disparar! ¡Cuidado de disparar! ¡Inemigo, a tierra! ¡No se alejen! ¡No se alejen! ¡Nejen! ¡Porque! ¡No se alejen! ¡N ini! ¡Schism Birdi! ¡N ini! ¡Oh carajo! ¡ Kentucky! ¡Sur Bunda! ¡Fino! ¡Capturemos! ¡Siv totalmente! ¡Enen. ¡Enen. ¡Los veo! ¡Cúbranme! ¡Hay un tipo en las escaleras! ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Y ese tipo de dónde salió? O sea, bueno, ¿de dónde salió con el tipo? 1-2 a todo Demon 3 ¿Me reciben? ¡Los veo! Puro caos Ya, lo voy a ir dejando por aquí Puro caos Y aparte se me está yendo el FPS al carajo Así que Pensé que estaba yo Así que bueno, espero que les haya gustado este segundo capítulo De Call of Duty Modern Wars 1 Supongo 2019, como sea Si fuese el caso, déjenme su like Que saben que me ayudan muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal que he subido casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Que está justo después de activar De suscribirse, realmente aparece Para que YouTube les avise que yo subí videos y así Y como ya saben, por aquí a los costados Les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción O videos sugeridos, y ahí abajo estará mi canal Para que se suscriban directamente ahí si no lo hicieron anteriormente Sin más que decirles, nos vemos hasta un próximo video Chao, que estén bien